Hola, ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi brother de corazón azul, deseamos de corazón que se estén pasando un súper lunes para todos aquellos brother que se encuentren como día festivo, la verdad que se le estén pasando súper bien con la familia, que tengan un día de color azul muy padre, y aquellos brother que pues por las cuestiones de trabajo estén trabajando, válgase la redundancia, pues que se la estén pasando súper bien, después de un bonito fin de semana donde nuestro equipo Cruz Azul nos regaló un triunfo más, un partido pues ahora sí estuvo lleno de espectáculo, con las uñas en la butaca, con nervios, con adrenalina, pero bueno, muy bonito el partido, señores, un triunfo más de nuestra máquina cementera, y señores, nos encontramos en la cima como súper líderes, ahí eran que ganó nuestro antiguo rival el América, aún así no nos pudieron dar alcance, sigue en segundo lugar, pero por muchos señores, nuestro equipo Cruz Azul está más que más arriba en la tabla general, eso pues a muchos brothers de corazón azul nos mantiene muy contentos, muy orgullosos, muy animados de seguir apoyando a nuestro equipo Cruz Azul, aunque sabemos que los que están en este barco, señores, de color azul, y las buenas y las malas, siempre estamos metiéndole el hombro a nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, señores, y por eso precisamente, estamos haciendo este video con la mejor intención del mundo, de que llegue este mensaje a nuestro brother reinoso, nuestro técnico, heroico, técnico que tenemos ahorita, que la verdad ha callado bocas, y ha sumado, y ha hecho un gran papel como líder, como entrenador, como técnico, como amigo, con todos los brothers de corazón azul allá en Anoria. Este video, señores, va dedicado a tres o cuatro jugadores que hemos visto nosotros, tras el televisor, y probablemente él no lo vea, porque se encuentre a pie de cancha, de cuatro jugadores que podrían ser la cereza del pastel, si él, señores, los incluyera en su estrategia, en su plan de ataque, en cada partido. Estamos hablando, señores, nada menos que de Misael Domínguez, de Alexis Gutiérrez, de Josué Reyes, y de este joven promesa que viene ya saliendo de la juvenil para la grande, que es de apellido Martínez. Todos sabemos que es un delantero, aunque no sabemos por qué, ya le abrieron la oportunidad en la, en el llamado para la jornada once, pero lamentablemente no lo pudimos ver en el partido, simplemente sí estuvo ya presente, pero bueno, eso creo que cuando menos el joven ya sintió la adrenalina de estar ya como suplente en el primer equipo. Bueno, banda, vamos a platicar, fíjense, aquí nosotros, nuestro estat periodístico se tomó la molestia de recopilar alguna, algunos datos, alguna información de Misael Domínguez, pero nos gustaría que en sus comentarios y en sus opiniones nos pusieran ustedes, sí, el complemento de esta información que estamos pasando nosotros, o en su defecto nos pongan también qué es lo que opinan y piensan de estos jugadores y por qué y cuál es la razón por la cual Juan Reynoso los tiene que meter más tiempo y en los partidos, independientemente del plan de ataque que tenga, del plan de trabajo que tenga para cada jornada y de su estrategia futbolística, porque sabemos señores que jamás van a restar, sino todo lo contrario, siempre van a sumar. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en los partidos en los cual ocasionalmente los mete escasos minutos, pero siempre vemos que marcan la diferencia en el partido, le cambian la cara al partido, lo revolucionan, lo ponen de otra manera, siempre cambian, cambian, cambian el sentido común que tiene ese partido al momento de que entran estos jugadores. Y estamos hablando, señores, nada menos de Misael Domínguez, de Josué Reyes, de Alexis Gutiérrez y de este joven Promesa que es, bueno, no lo hemos visto jugar en primera, pero sí lo hemos visto jugar en la juvenil y hemos visto, señores, que se desenvuelve como el pez en el agua y él es este joven de apellido Martínez. Bueno, mi banda, fíjense, ¿Quién es Misael Domínguez? Pues Misael Domínguez, a pesar de que tiene una estatura muy corta, pero señores, tiene una larga trayectoria y un sinfín de límites futbolísticos, es habilidoso, muy veloz, se desempeña como interior por izquierda, al ser un jugador zurdo natural, es desequilibrante y con buen toque del balón, su juventud lo hace en ser un ofensivo descarado y destacado y de buen trato en el balón pie. Miren, Misael Domínguez nace el 27 de octubre en Saltillo, Coahuila, aquí en la Ciudad de México, es un futbolista mexicano que se desempeña como mediocampista ofensivo, actualmente juega para el club deportivo Cruz Azul en primera división, México en en la categoría, o sea, en la primer, en el en el primer equipo. Tenemos su nombre completo, es Josué Misael Domínguez González, ya comentamos que nació en Saltillo, México, un 27 de octubre, tiene por ahí de 22 años, nacionalidad mexicana, mide unos 61, nada más señores, tiene un excelente peso, 55 kilos, esto lo hace ser precisamente el jugador habilidoso, caracolero, gambetero, que se desmarca con mucha facilidad, tiene buen quiebre de cintura, buen toque con la pierna, bueno, es un jugador muy completo, su carrera deportiva ha sido siempre en el fútbol, debutó en el dos mil dieciséis con el Monterrey, señores, en la liga de primera división acá en la Ciudad de México, y su posición efectiva siempre ha sido mediocampista ofensivo, siempre ha aportado el número 14 en su playera, y fíjense, vamos a leer un poquito más de lo que es Misael Domínguez, él ingresa a las fuerzas básicas del Club Santos Lagunas en el año del dos mil trece, destacó con una categoría sub quince, tras destacar con Santos Lagunas, llamó la atención de varios clubes, entre ellos Chivas, Tigres, y Rayados, y se le hizo la invitación de formar parte en Rayados de Monterrey, donde ingresó en el año dos mil catorce, destacó con las fuerzas básicas en el dos mil quince, fue visoriado por Antonio Mohamed, realizó pretemporada con Rayados para la apertura dos mil quince, sin embargo, por su corta edad, no pudo ser registrado como primer equipo, para el torneo de la apertura dos mil dieciséis, fue registrado con el primer equipo, debutó el cinco de noviembre del dos mil dieciséis, en el partido Rayados con los Tiburones Rojos del Veracruz. Después, señores, para el torneo de la apertura dos mil dieciocho, no entró en los planes del técnico Diego Alonso, fue puesto transferible por petición del técnico Pedro Caicinha, se oficializó su fichaje en el club deportivo Cruz Azul, en calidad de préstamo, como opción a compra, siendo el quinto refuerzo de cara a la apertura dos mil dieciocho. Bueno, señores, esta es la trayectoria que ha vivido nuestro gran jugador Misael Domínguez, claro, como les comentaba al principio de de este video, nuestro estad periodístico, a lo mejor se le pasó por ahí alguna información, la información no está completa, pero para mí, la verdad, me gustó mucho lo que investigaron, les agradecemos, les mandamos un gran abrazo a todos aquellos que nos apoyaron, pero señores, sobre todo, a mí me gustaría que tú complementaras esta información, hablando no solo de Misael Domínguez, en tus comentarios, en tus opiniones, puedes hablar de Alexis Gutiérrez, puedes hablar de Josué Reyes, puedes hablar de esta joven promesa Martínez, o si tú que estás más frecuentado con la juvenil, pon, señores, a quienes podría formar este reinoso para en algún momento sean, señores, los cras de nuestro equipo Cruz Azul en primera división, eso sería fabuloso, sería hermosísimo ver gente joven que está saliendo del seno, del vientre de nuestro equipo Cruz Azul, y es llevado señores al primer equipo a forjarse y a dar el alma y el corazón en la cancha por este bonito equipo que es nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, les mando un gran abrazo, un gran saludo a todos ustedes, la verdad, me gustaría de corazón, pues, ampliaran esta información, comentaran, pero sobre todo, señores, hay que decir por qué razón queremos verlos jugar, les voy a, les voy a dar en mi humilde opinión, en mi caso es, porque creo que Misael Domínguez, Alexis Gutiérrez, en primer lugar, es una mancuerna que trabaja muy bien el medio campo, sí, ofensivo, tiene muy buena pierna, lo han demostrado en otras, en otros torneos, metiendo bonitos goles, armando bonitas jugadas, y cambiándole la cara a un partido en el cual a veces el que el, nuestro equipo Cruz Azul está amarrado, está amarrado, está bloqueado, no lo dejan hacer más. Perdón, entran estos jóvenes y vemos cómo le cambian la cara al partido. Creo que no está de más sumar y comentar las veces que gracias a ellos se han ganado partidos o simplemente no los hemos perdido. Bueno, mis bros de corazón azul, es un humilde comentario, espero contar con la información de ustedes, pero sobre todo el mensaje para Juan Reynoso pidiendo señores ya más tiempo y que formen parte estos jugadores de su estrategia futbolística, de su plan de trabajo en cada partido, en cada jornada, porque le podemos asegurar a Juan Reynoso que jamás van a demeritar, jamás van a arrestar, sino simplemente van a sumar más estos jóvenes de los cuales estamos hablando. Bueno, mis bros de corazón azul, vamos a hablar un poquito de la dinámica de las playeras porque vemos que ya hay banda de corazón azul que empezó a escribir y también hay bros de corazón azul que no están poniendo nada referente a que quieren participar en la rifa de las playeras. Tienen ustedes que comentarnos quién es el invitado de ustedes por qué se suscribió a este canal, la persona de la cual nos están hablando en el video y nosotros vamos a checar, o sea, ustedes tienen que poner en comentarios que ya le hicieron la invitación a Juanito Mendoza, nosotros ya está suscrito, nosotros vamos a checar que Juanito Mendoza ya esté suscrito en el canal, que se sume más a esta familia azul y nos van a poner la talla de la playera que ustedes quieren portar o entrar a la rifa para que se les consideren esa talla. Bueno, banda, voy a mandar saludos y vamos a mencionar los nombres de quienes ya están en la tómbola listos para la rifa, ya dijimos, de las playeras va a ser el último partido de nuestro equipo Cruz Azul, que ojalá Dios quiera y sea en la final para que logremos estar todos en fiesta después de ese partido, de esa gran final que todos estamos añorando que que lleguemos celebrar y cerremos señores con la rifa de estas bonitas y lindas playeras. Voy a mandar saludos señores, para Darío Comaxi Rodríguez, para Héctor García, para Daniel Arroyo, para Raúl Cárdenas, para Marco Hernández, para Juan Manuel Hernández Rodríguez, para Álvaro Espino Orozco, para Guadalupe Pacheco, para Luis Arias, para Refugio Martínez Chávez, para Nayes, señores, una sister de corazón que siempre está apoyando a nuestro canal y siempre está apoyando a nuestro gran equipo Cruz Azul, también para Mario Alberto Támez, todos ellos brothers de corazón azul que tienen más que puesta la camiseta y el suéter para seguir apoyando a nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, no se les olvide apoyar a estos brothers de corazón azul que ya dijimos que nos late que estén en nuestro equipo Cruz Azul, este, ya formando parte, si no como titulares, los 90 minutos, cuando menos que se les den más tiempo de, de, de juego, no los ocho o diez minutos que hemos visto con los que juegan, mi cero cuarenta y dos, si tienes lista la rola, échatela, si no, ponla, y vámonos, échate la rola. Como siempre mi banda azul, no me despido, diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, vámonos mi cero cuarenta y dos, échatela. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.